Salvo soy, mi alegría es tanto amor Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz Vamos con sus manos así Te exaltaré, mi día y noche adoraré Porque libre soy en mí, eres todo en mi vivir Vamos con sus manos Las cadenas fueron rotas en tu nombre yo he vencido Libre soy, libre soy Los que somos libres arriba para Jesús Me hiciste libre, me acuerdo mudanzar Me hiciste libre, con tu gran amor Me hiciste libre, yo puedo unirte Tres mil besos Un grito de jubilón Los embajadores del Cristo de Guatemala Salvo soy, mi alegría es tanto amor Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz Nos decimos exaltaré Exaltaré, un día y noche adoraré Porque libre soy, porque libre soy en ti, eres todo en mi vivir Y las cadenas, las cadenas, las cadenas fueron rotas En tu nombre, en tu nombre yo he vencido Libre soy, libre soy Libre soy, libre soy Libre soy, libre soy Uh, ohhh Libre soy Fuerza No, ohhh Estabaré Sob Libre el sol Libre el sol Libre el sol Libre el sol Arriba los bolsos de la madre Que está siempre gozoso en Cristo Las cadenas fueron rotas En tu nombre yo he vencido Libre el sol 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 Y si es terrible, yo puedo dejar que vivo el sol ¡Ale!